Hola, somos los paleodetectives y queremos contarte que estamos preparando la segunda temporada del programa. ¿Te acordás de la Organización Mundial de Niños Curiosos? ¿No será que tenemos que llamar a los paleodetectives? Bueno, ahora vos también podés ser parte de los Niños Curiosos. Grabá un video con tu seibalita, tablet o teléfono, haciendo preguntas de cosas que quieras saber. Por ejemplo... ¿Por qué se distinguieron los dinosaurios? ¿Qué quiere decir eso de que el hombre desciende del mono? ¿Había dientes de sable en el Uruguay? ¿Cómo se para de grabar esto? Bueno, salvo esta última pregunta, las otras tres sirven. Grabá el video con tus preguntas de animales, dinosaurios y ciencia. Entrá a Domo, descarga el formulario, llenalo junto a uno de tus padres autorizándote a participar y mandá todo a contenidos arroba ceibal punto edu punto ur. Y así vas a poder aparecer en la segunda temporada de Paleodetectives. Y atención, estamos buscando Niños Curiosos de todos los departamentos. Los Paleodetectives y la Organización Mundial de Niños Curiosos te precisan. Contamos contigo.